Black 8 Peas ofrecerá un magno concierto virtual desde las pirámides de Egipto el próximo sábado 2 de octubre. El afamado grupo interpretará sus temas más emblemáticos en un concierto que se transmitirá en directo a partir de las 20 horas en streaming. Los boletos para seguir el concierto de los Black 8 Peas desde las pirámides de Egipto ya están a la venta en la página web de LiveNow con varias opciones que van desde la entrada general con un precio de 9.99 euros hasta un paquete VIP por 75 euros. Los invitamos a seguir informados en nuestras